En el municipio de Zitaco, Arosaldo, de cuatro hombres muertos y ocho heridos, dejó el ataque de un comando de sicarios armados en un palenque de gallos clandestinos ubicado en la población de La Gironda. El ataque se registró a la madrugada de hoy en una bodega donde se realizaban peleas de gallos ubicado en la población antes señalada. En los momentos en que se registraban las peleas de gallos clandestinas, donde se encontraba un grupo numeroso de personas, en determinado momento llegaron un comando armado con rifles de asalto, quienes ingresaron violentamente y dispararon contra los asistentes para después huir con rumbo desconocido. Los sobrevivientes de inmediato soltaron el apoyo de paramédicos y policías a quienes informaban que había varios heridos por impacto de bala en el lugar. Al sitio se registró la movilización de varias unidades de auxilio y de la policía municipal. Los bomberos de Acuaro confirmaron la muerte de tres hombres en el lugar al presentar impactos de arma de fuego. Además, auxiliaron al menos a ocho personas más heridas por impacto de bala que fueron trasladadas a hospitales del lugar para su atención médica. Sin embargo, un masculino que era trasladado murió en el trayecto por las lesiones por impacto de bala que recibió. Al momento, los ocho sobrevivientes están sin identificar. De los fallecidos fueron identificados como Juan B. de 32 años de edad, Ociel Alejandro E. de 15 años, Cristian Eduardo A. de 19 y Abraham David A. de 21 años de edad. Esta nueva masacre está siendo investigada por el personal de la Fiscalía de Michoacán para esclarecer el móvil. Este ataque se suma a la ejecución de cinco personas cuyos cadáveres envueltos en bolsa de plástico y con cinta adhesiva industrial fueron abandonados la noche y el domingo sobre el poblado de La Trasquila. Sobre la carretera Jacona, Los Reyes, en el municipio de Tangamandapio, donde el primero de noviembre fueron asesinados once indígenas que recolectaban miel para las ofrendas de Noche de Muertos. Además, en los primeros minutos del domingo, un comando armado atacó el bar Chivis en el centro del municipio del Pueblo Mágico de Quitseo, asesinando a dos hombres e hiriendo a seis personas más, entre ellas dos mujeres. Policías municipales intentaron detener el comando armado, pero fueron atacados a balazos, resultando un policía herido.